Ok. Entonces, el primer ejemplo, o lo que vamos a hacer ahorita, es básicamente resolver ejercicios para que ustedes tengan puntos excesos. Ok. Aquí tienen el primer ejemplo, el primer ejercicio. Encontrar el valor de X y Y. Que tenga los términos y... Es que ya lo resolviste. Ah, ya lo resolviste, ¿verdad? Ah, bueno. Sí. Ok. Entonces vamos con el que sigue. Bajo. Hay que esperar un poquito. Ok, ya sumé. Muy bien. Tienes que pasar. Antes de aquí, X. Ya sumé. ¿Qué pasó, maestro? Yo te digo aquí, X. X2 y Y1. 1, ok. Siguiente. Ahí yo te pongo tu participación. Creo que no te la puse hace rato. Este, resuelvan este, por igual... Ya no vuelvo a participar, ¿no, maestro? En esta, sí. En esta, sí. Porque estamos iniciando la clase. También puedes participar. Ya sumé con Rara, ¿verdad? Me dan el resultado de este. Ya sumé con. Adiós. Gracias. 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 Si en determinado tiempo nadie participa, te cedo la palabra y si está bien te doy dos puntos. Para ti vale el doble. Gracias. Gracias. ¿Lo estás intentando, Gabriel? Ramos, Jared. Julián. Yo sí muestro, pero no creo que me salga bien. Porque yo tardo bastante. Pero sí lo estoy intentando. ¿Qué pasó, Angélica? Ya no tengo Creo La P es 3 Y Q es 2 Según yo La P es 3 Y Q 2 Como que estás revolviendo los términos Revísalo Está cerca Revísalo ¡Gracias! Gracias. 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 Maestro, ¿el resultado puede tener punto decimal o no? En este ejercicio no da punto decimal. Gracias. Profesor, no sé si está bien mi respuesta. Adelante. P igual a menos dos y Q a menos uno. P, ¿cuánto dio P? Menos 2 Ese está bien, la Q no está bien Está bien, de eso se trata, que vean de dónde están fallando, de eso se trata Parecerá que no, pero para eso es cuando les marco ese tipo de cosas, para que vean sus errores Maestro, ¿Q es menos 3? No es menos 3 Ok Revisen bien, revisen bien, están cerca, están cerca Julián, te se cae molesto, perdón Julián Julián Por cierto, solo Julián tiene su cámara encendida, muchachos, primer aviso Maestro, ¿la Q es 5 o es menos 5? Ninguna ni otra Maestro No es menos 7 Estrés La Q es menos 1.3, ¿no? La Q, no Estrés 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 ¿Cómo lo hiciste? Porque, o sea, lo hice con el método de igualación Que me di cuenta que Es que, pues, algunos solamente pusieron la Q En el, para, para igualarlos Pero sin embargo se baja, sería 11 Menos 2Q Menos 2Q Entre 5 Entonces, sería 2Q Por 3 Y Así sería El caso es que Dan 5Q Igual a 33 Menos 6Q Y entonces se va a hacer resolviendo Ok Entonces, ¿cómo quedan los dos resultados? ¿Cómo queda? ¿Cómo son los dos resultados? A ver Jennifer Oye, es que ese todo ya está resolviendo Ah, ok Ah Sí ¿Te encontraste el resultado, Julio? Terminalo, terminalo Sería 5 maestro El otro resultado No, no, no Exactamente, Julio Ok Eh La verdad es que Jennifer también tuvo bien la que pregunte Para ser justos, vamos a darle el punto a Taboada y el punto a Jennifer Taboada, 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 Julián Jennifer, ¿qué apellido tienes? Hidalgo Hidalgo Hidalgo, deberías no faltar tanto Ok Vamos por el último Este aquí pueden entrar todos Este vale doble Por dos puntos Este Gracias por ver el último 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 Gracias. 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 Maestro, creo que ya. ¿Cuánto te dio? Y me dio menos 2 y X me dio menos 2.4. No, 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 no. Creo que ya, maestro. A ver. Y me dio 2 y X 2.3. ¿X te dio 2.3? Sí. 2.3 no puede ser. El 2.3 no. Que acá chequen. Bueno, aquí Chiara Guadalupe ya se ganó un punto. ¿Quién gana el otro punto? A lo mejor lo gana el doble ya. Maestro, ¿X sería 0.66? Muy bien. Stacy, Yulisa y Kiara. ¿Yulisa ha pedido? Lucia Herrera. ¿Y Kiara? ¿Guadalupe? Canchizulú. Siempre se me va a tu apellido. Créeme que te tengo muy presente, pero de repente los apellidos se me van, me molesta. Ok, muy bien. Hasta ahorita vamos todos bien. ¿Qué es lo primero que tenían que hacer en este caso? Pues era, más fácil, pues era ordenarlo como los anteriores. Ok, que de esta manera, pues era, pues está la X ya de este lado, pasar la Y de este lado, como estaba restando, pasaba sumando y ya tomaba la forma de los ejercicios anteriores. En este caso, pues era la X que pasaba de este lado, como estaba restando, pasaba sumando. La Y, aquí como estaba sumando, pasaba restando. Y el 8, como estaba sumando, pasaba de este lado, restando. Y también ya tenían la ecuación preparada como nuestros ejercicios anteriores. Se me estaba yendo a poner acá el resultado. Que, perdón, menos 2 y Q es 3. Aquí X es 2 tercios. 2 tercios o 0.66. De hecho, les había comentado que cuando sean de este, eh, resolvamos ejercicios de este tipo, dejen la respuesta en fracción. Pero si hacemos la división 2 entre 3, da 0.76, así como lo dijo Stacy. Stacy, ¿verdad? Y B es igual a 2, tal cual lo dijo Kiara. Ok, les puse un punto acá a una, señoritas. Muy bien. Vamos con el ejemplo número 5. Ya no podemos volver a participar, maestro. Sí, sí, sí. Se reinicia hasta con rada puede participar ahora. A ver, vamos a ver. Gracias. Gracias. Explico rápido. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Es sencillo. Pueden multiplicar todo por el factor que se forma acá abajo. 9 por 7, ¿cuánto les da? 63. ¿9 por 7? 53, ¿no? 63. 6, 3. Ajá, 6, 3. 83, perdón. 6, 3. Pueden multiplicar todo esto por el factor, este, en 63. 63 por P entre 9. 63 por Q entre 7. 63 por 10. Y ya esto que era lineal. Lo mismo pasaría acá. ¿Aquí cuál sería el factor por el que lo multiplicaría? Así como aquí multiplicaron 9 por 7, 63, todo lo van a multiplicar por 63. ¿Por qué lo van a multiplicar acá? Por 3. Por 3, para que quede lineal. 3P entre 3, 3 por Q, 3 por 50. Adelante. Dos puntos para que lo consiga. 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 Maestro, no le entendí ¿Cómo se sacaba el de arriba? ¿Cuál de arriba? ¿Este? Sí Ok, para dejarlo lineal Recuerden que cuando ya les digo dejarlo lineal Les dejarlo de esta manera ¿Qué es lo que tienen que hacer? Multiplicarlo Multiplicar todo Vamos a poner esto Esto ya lo vimos, bueno, esto ya lo vimos Antes, esto lo vimos acá, es hacer esto Pero bueno ¿Cuál es el factor de multiplicación Como uno entre ellos? Es como sacar el mínimo Como un múltiplo Si sacamos mínimo como un múltiplo Me va a dar que el mínimo como un múltiplo Múltiplo Mínimo como múltiplo va a ser 63 Porque nueve por siete Sesenta y tres Entonces todo esto Lo multiplican Así Lo multiplican por Sesenta y tres Les multiplica Sesenta y tres por P Entre nueve Les va a dar un valor Sesenta y tres entre Q Entre siete Les va a dar otro valor Sesenta y tres por diez Un valor Y lo mismo hacen acá Obviamente que aquí es como multiplicar Tres por uno Tres Pues todo va a ser por tres Ya les queda lineal La ecuación Y ya resuelven Con el método que ustedes gusten ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer Ok, maestro Gracias Nada Y bueno, esto ya lo vimos Tienen que poder ¡Vamos! ! ¡Adiós! load! ¡Adiós! ¡Adiós! Y ya estaba Bit Gracias. 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 Pero no puedo decir. Adelante. E 42.28 y U 34. Algo te falló. No sé que te falló, pero algo te está fallando. Estás muy cerca, ambas resultados estás muy cerca. Estoy lleno bien. Estoy lleno bien. Gracias. 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 P45 y Q35. Muy bien, Conrado. Conrado, ahorita voy a explicar ese, porque ese tipo de selección hemos visto. Conrado, tú vas a pasar con tus puntos nada más. A ver. Como les dije, se multiplica 9 por 7 y me da el factor de multiplicación que es este 63, 9 por 7 es 63 y aquí todo esto pasa lo mismo por 3 vamos a reescribirlos ahora atención porque este va a ser el ejemplo base para todo 63 por P ¿cuánto me va a dar? 63 por P 63 P ¿entre 9? 7 claro, entonces me va a dar 7 P más 63 por Q entre 7 me va a dar 9 Q ¿sí o no? sí 63 por 10 pues 630 esto es dejarlo en línea por eso se hace de esta manera siguiente 3 por P 3P entre 3 me queda P ¿sí o no? ¿estoy mintiendo? no es cierto ok 3 aquí 3 por Q 3Q igual 50 por 3 150 ¿estamos bien hasta acá? ¿se entiende dónde sale? ya lo dejamos lineal ya están lineal las ecuaciones ahora solamente resolvemos vamos a usar creo que es más fácil usar igualación no, sumo y resta digo al final cada quien elige el que más le parezca a mi gusto este ejercicio se resuelve más fácil con sumo y resta aunque no es el método mi método favorito para usar vamos a ver si si no me complico la gratis ¿qué factor de multiplicación pondría acá? un 7 o un 3 menos 7 puedo poner menos 7 ¿no? yo pongo menos 7 menos 7 por 7 este menos 7 menos 7 7 por 3 menos 21 perdón era menos 7P menos 21Q y menos 7 por 150 menos 1050 menos 1050 cuando yo haga la suma lo que se va a cancelar pues es las P's y abajo me va a quedar se cancela 7P menos 7P desaparece 9 9 menos 21 me va a quedar menos 12 Q ¿no? 11 menos 9 menos 12Q igual a 630 menos 150 menos 150 menos 1050 me va a dar menos 420 420 hasta aquí si entienden lo que está haciendo con este Julián seguro Heisler justamente Heisler no comenta nada lo que se dice y maestro ahí voy poco a poco razonándolo Jaret ¿Nada Jaret? Jennifer igual viendo mi error ok pues de aquí ¿qué faltaría por hacer? simplemente pasar dividiéndolo la ecuación pues me quedaría Q es igual Q es igual a la división de menos 420 entre menos 12 menos 12 Q es igual ¿Ven que es Q minúscula? se ponen su mayúscula por la por rígida sobre el guardia menos entre menos más y 420 entre 12 me da 35 ¿Qué? ¿Encontramos Q? Para encontrar P pues sería despejar pues de esta que a la que no le movimos nada sería despejar este P de aquí o de igual manera podríamos despejarla acá perdón podríamos despejarlo desde aquí ahí si es como gusta como está lineal es mucho más fácil despejar estas vamos a despejar P de esta ecuación si despejamos P de esta ecuación me quedaría que P es igual 630 ya está de ese lado 630 el 9Q pasaría restando 9Q y todo esto estaría dividido entre el 7 entre 7 este sería el despeje de esta ecuación es más fácil despejar esa que despejar con números negativos ahí si ya es a gusto de ustedes tienen que ver cuál es más fácil con la experiencia o con los ejercicios que están resolviendo pueden darse cuenta que de repente hay unos despejes que son más fáciles que hacer que otros pero bueno P sería igual a cuánto P sería igual a 630 menos 9 pero ya no voy a poner Q que voy a poner 35 muy bien todo esto dividido entre el 7 entre el 7 Q es igual a cuánto serían 630 menos porque menos menos por más menos 9 por 35 9 por 35 cuánto da 315 315 entonces serían 630 menos 315 dan 315 entre 7 eso me da 45 45 no estamos buscando P tienes toda la razón P gracias por la corrección me quedé con el Q de acá cierto es P entonces si ven como sale aquí usé el método de o sea que era lo difícil o lo nuevo acá que pueden decir que se les pudo haber complicado pues era el factor sacar el factor correcto para poder multiplicar todo por ese factor y dejarlo lineal el resto ya es a gusto de ustedes a lo que ya vimos lo único nuevo y de hecho ni siquiera hacer esto es nuevo cuando yo les explique el tema más arriba ustedes podrían ver que también aplicamos ese criterio pues ahí sí bueno lo mismo ya es a gusto de ustedes este fue el ejemplo número 5 vamos a ver el ejemplo número 6 y el ejemplo Gracias. ¿Veis 2x más y? No, este no. Este se va a complicar mucho. ¿Es igual a punto esta? No, no. Sí, claro. S sobre 2. Más. S menos T. S sobre 6. Y la primera ecuación. La segunda ecuación. Quedaría. S más T. S sobre 6. Menos. T menos S. M3. 7.24. Ese sería el sistema de ecuación. ¿Ok? Más una pregunta. Ahí se tienen que multiplicar los 3 de abajo para luego multiplicarlos por los de arriba. Claro, claro. Ahí exactamente para sacar el factor común multiplicas a estos y los que te dé. Por ejemplo, un ejemplo de X, ¿no? Que te dé 1000. Pues 1000 por S entre 2. 1000 por S entre 6. 1000 por menos T entre 6. 1000 por 5 entre 2. ¿No? La misma. Aquí me da 500. Ejemplo. 500 por S entre 6. 500 por T entre 6. 500 por... Aquí fíjense. Este menos no lo vayan a cambiar hasta que terminen de hacer la división. ¿Ok? Por ejemplo, 500 por T entre 3. 500 por menos S entre 3. 500 por 7, 24. Y una vez que termina y quiera lineal, este signo afecta a estos dos términos. O sea, les va a cambiar el signo. Al final va a quedar menos T más S. ¿Ok? Chequenlo nada más. Maestro, una pregunta. Dime. Cuando hay... O por ejemplo, donde está S menos T, se multiplica primero S y luego T y se pone abajo. A ver, ¿cómo estuvo? No entendí. No, nada, nada. No, dímelo. Dímelo. ¿Qué pasó? Pero si es 500, 500 por S entre 6. 500 por T entre 6. 500 por T entre 3. 500 por menos S entre 3. Ahí te vas viendo. No sé si a eso te refieres. Sí, y luego eso se va a reducir, ¿no? Se va a juntar S con S y T con T. Ah, exactamente. Sí, sí. Se va a formar algo así. Algo como estos. No, perdón. Mal ejemplo. Algo como estos. Normal. Ya nada más tú cuadras las S y las T de un lado y lo que no tenga letras, pues del otro lado. Como lo hemos visto siempre. Terminen de copiar y nos vemos mañana. Vale. Punto extra que nos termine bien para mañana. Bueno, maestro. Bueno, maestro.